En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y animando a la tropa por los caminos El arriero va, el arriero va, el arriero va, el arriero va Es bandera de niebla su poncho al viento Nos saludan las lautas del pedregal Y animando a la tropa por esos cerros El arriero va, el arriero va, el arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Un degüello de soles muestra la tarde Se apagaron las luces del pajonal Y animando a la tropa dale que dale El arriero va, el arriero va, el arriero va, el arriero va Hay mala ya la noche, traiga recuerdo Que hagan menos pesada la soledad Y como sombra en la sombra por esos cerros El arriero va, el arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Son ajenas, son ajenas